Bueno, os voy a explicar otra cosa, una herramienta muy interesante de internet que está muy bien para organizar equipos y saber las tareas que están en curso y tal. Se llama Trello. Vamos a ver si podemos ponerla, esto en el navegador. Bueno, la página Trello es trello.com, me voy a logar, esto te puedes logar con el Gmail, esta la estoy usando yo ahora desde el trabajo, gmail.com y aquí son los tableros que tengo, pues cosas de artista, listas de regalos que hice para un cumpleaños, el teatro de la cafetería que estoy haciendo, pues voy a crear un tablero y le voy a llamar cooperativa, por ejemplo, cooperativa, crear tablero. Y en ese tablero voy a poner, las típicas tareas son pendiente, encurso, hechas, pendiente, encurso, hechas y canceladas, por ejemplo. O, lo veremos más tarde. Por ejemplo, ¿eh? Pues entonces, en pendiente, pues por ejemplo, voy a poner aquí la tarea decidir, nombre de la cooperativa. En curso, actualizar la web. Hechas, por ejemplo, crear un servidor. Lo veremos más tarde, en facturación, para inventarme algo, ¿eh? Entonces, tú vienes aquí y ya sabes qué tienes que hacer. Decidir nombre de la cooperativa, por ejemplo, asignar roles. Es otra tarea que tenemos que hacer. Yo qué sé, imagínate, enviar correos. Que tengamos que hacer algo. Después, dentro de enviar correos, podemos abrirla y describir más. ¿Qué quiere decir enviar correos? Enviar correos de bienvenida. Con las normas, por ejemplo. Guardar, esa es la descripción. Y entonces, creo un checklist, que son tres tareas. Decidir texto. Escribir, buscar destinatarios. Enviar correo. Pues ya tengo tres tareas. Aquí ya sale 0 de 3. Entonces, yo iba a decir por la mañana, cuando vengo a trabajar. Pero yo en mi oficina hago eso. Entro a trabajar y digo, a ver, ¿qué tengo por hacer? Decidir nombre de la cooperativa. Uy, no tengo ninguna tarea. Entonces, me pongo aquí un checklist. Pensar nombres. Por ejemplo, ¿eh? Compartir los nombres. Pensados. Decidir. El mejor de tres. Votación. General. Aprobar. Nombre. Pues bueno, yo ya lo he dividido eso en cinco tareas. Entonces, cuando vengo aquí y de pensar nombres. ¿Yo los he pensado? Pues me lo marco como he hecho. Mira, 20% he hecho. Compartir los nombres pensados. Ya lo he compartido con todos. Ya 40. Decidir los nombres, tal, cual, cual. Ya lo hemos hecho todo. Pues ya está. Ya sale todo hecho. Pues cojo esta tarea y la pongo en hechas. Ya está hecho. Esta crea un servidor. No tiene ninguna tarea. O si tiene. Ya está hecho. Entonces, si este tablero lo compartimos. Todos los organizadores. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo. Deciré. Nuevos usuarios. Esta será la carpeta. La tarea. Nuevos usuarios. Pues entonces puedo poner. Checklist. Usual. A ver. Guardar. Checklist. Y te pongo. He agregado. A Cristina. Y he agregado a Manuel. Vale. Pues entonces tú. Vienes aquí y dices. Leñez. Este tío ha agregado a Cristina. Entonces sabes que lo tienes que poner en el Excel. O todo el mundillo que hagas. Entonces tú. Cuando agregues a Cristina en el Excel. Lo marcas como hecho. Y cuando llegues a Manuel. Lo agregas como hecho. Ya está. Y puedes dejar la tarea ahí. Y tú ves que ya está todo hecho. Entonces yo tengo más usuarios. Pues agrego. Agregado. A Raúl. Tú ya sabes que ahí está Raúl. Y así sabemos. Los que están agregados. Los que no están agregados. Los que faltan. Porque hoy por ejemplo. He agregado usuarios. Y no está en el Excel. Pero nos tenemos que organizar un poco. Y así podemos poner un montón de tareas. Por ejemplo. El congreso. Cuando tengamos que hacer el congreso. Se podría crear un trello solo para el congreso. Pero el congreso será muchas tareas. Pues se van poniendo las tareas ahí. Congreso. Pues ahí ponemos tarea 1. Checklist. Tarea 1. Tarea 2. Tarea 3. Es una herramienta más. Esto es una herramienta más. Como muchas que habrán. Como el Google Drive y tal. Pero esto es muy fácil ver enseguida. Cuando llegas a trabajar. A ver el... A ver que se me ha parado el vídeo. Pues con esto es muy fácil. Saber que es lo que tienes que hacer. Y lo que te falta. ¿Qué me falta por hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué actividades nuevas? Y bueno. ¿Y ahora cómo está la situación? Sobre todo para saber cómo está la situación. Lo miras ahí y ves. ¿Qué es lo que hay en curso? ¿Qué es lo que hemos hecho? Si hay una semana que no puedes venir. Un mes que no puedes venir. Porque estás trabajando en otra cosa. Vienes aquí y sabes cómo han ido avanzando las cosas. Las personas nuevas que vengan. Vienen ahí y saben cómo ha ido avanzando la cosa. Es una herramienta gratuita. ¿Que la podemos usar o no? Esto como queramos. Bueno, hasta luego.